Mientras tanto, hay que decir que INAPA, el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados, anunció la construcción del acueducto de Baitoa. Esta información la ofrecieron los técnicos de esta institución junto al subdirector Erickson Peralta en una rueda de prensa realizada en el ayuntamiento de este municipio. Si estamos socializando con comunitarios y autoridades de Baitoa lo que va a ser el nuevo acueducto del municipio de Baitoa donde le explicamos que la fuente de abastecimiento de este acueducto va a ser la presa de Tavera, la estación de bombeo de agua cruda se va a rehabilitar completa con bombas nuevas de 250 galones por minuto, se va a colocar una nueva línea de impulsión de 12 pulgadas que va a llevar las aguas a la actual planta de filtración lenta que en este momento está siendo rehabilitada y que en la próxima intervención una porción de ella se va a utilizar para la construcción de una moderna planta de filtración rápida con una capacidad de 50 litros por segundo donde se van a efectuar los procesos de mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y desinfección con cloro. Por lo tanto, esta planta va a poder manejar niveles más altos de turbiedad cosa que no puede ocurrir con la planta actual. ¡Gracias!